El congelamiento de los combustibles y el gas licuado por quinta semana consecutiva beneficia a los sectores del país, lo que también ha evitado que se siga incrementando la inflación. Esta medida es positiva, pero de alguna manera es importante conocer de parte del gobierno hasta cuándo van a estar congelados, señaló Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi. Es importante conocer de parte del gobierno hasta cuándo van a estar congelados los precios, porque si los precios internacionales tienen un descenso, pues evidentemente habría que descongelarlos y ajustar los precios hacia abajo en la proporcionalidad que eso tenga el efecto en dependencia de las capacidades de inventario que tenga Nicaragua. Por otro lado, también creo que para Nicaragua debe de ser, digamos, una buena noticia el hecho de que el BESI haya desternado alrededor de 800 millones de Córdoba para los países de Centroamérica, con el propósito de que tenga una influencia en el control de los precios de los combustibles para la economía de estos países. ¿Cuál es el objetivo del BESI? Evidentemente evitar la inflación que se estaba dando. Creo que Nicaragua tiene posibilidad de acceder hasta 200 millones de dólares, lo cual pues debo de esperar que Nicaragua gestione esto rápidamente y que de alguna manera se cuente con esos recursos para tratar de mantener el equilibrio en los precios. Almendares dijo que los costos del pasaje no pueden disminuir debido a que lo que hay es un congelamiento de dichos hidrocarburos. Por ejemplo, en el caso del transporte interurbano, interlocales, que ustedes han podido observar que ha habido unos aumentos en las tarifas, esto inclusive era sumamente urgente para estas rutas porque ya tenían en algunos casos hasta más de tres años que no se había revisado la tarifa, es decir, ya ellos tenían acumulado una serie de déficits producto de que no se habían ajustado las tarifas en más de tres años. Esta situación incluye también la situación más inmediata de las afectaciones de los precios internacionales. Entonces, si de repente viene y empieza a haber una disminución de los precios, no puede esperar que baje en la tarifa cuando lo que se está haciendo es un ajuste a periodos de tiempo ya que tenían ellos acumulados de retraso con la tarifa. Se estima que el Estado colocó un subsidio de cuatro millones de dólares para sobrellevar el alza. Noticias 12, Darlen Tellez.